En otras noticias, un joven odontólogo murió desangrado al estrellarse contra una puerta de vidrio y provocarse profundos cortes en el cuello. El trágico hecho ocurrió cuando la víctima celebraba junto a sus amigos el Día de San Valentín. Juan Carlos Serna Rivera, prometedor odontólogo de 30 años, falleció producto de un terrible corte en el cuello. ¿Dónde está? ¿Cuándo le dijo? La noche de ayer se divertía en compañía de cinco amigos, en esta vivienda ubicada en la playa Santa Rosa en Ancón, cuando sufrió una caída rompiendo esta mampara de vidrio con su cuerpo y cayendo en este patio. Los vidrios rotos le produjeron cortes mortales. En el lugar encontramos botellas de licor y rastros de sangre. Según fuentes policiales, sus amigos desesperados lo introdujeron dentro de este vehículo para llevarlo a la posta médica más cercana. Pero perdieron el control y se arenaron. Juan Carlos no resistió más. Familiares desesperados intentaban reconocer el cuerpo. En la morgue de Puente Piedra, en medio de desgarradoras escenas de dolor, su madre planteó la hipótesis de un asesinato. Fueron detenidos preventivamente José Quispe Cárdenas, Renato Cárdenas Vilcatoma y Milagro Centeno Aguilar. Posteriormente, Guillermo Zavala Caliche, propietario del inmueble, y su pareja, Geraldín Montano Mariño, quienes estuvieron la noche pasada con la víctima para ser interrogados. Luego de lo cual, se determinó que todo fue un fatal accidente. En todo caso, el excesivo licor y la falta de cuidado, conjugaron para quitarle la vida a un joven y prometedor odontólogo. Y Renzo Marini, quien siguió este caso desde ayer, ahora se encuentra con la familia de este odontólogo. Con lo último sobre esta tragedia, adelante, Renzo. Así es, Augusto. Gracias por el pase. Efectivamente, nos encontramos en la vivienda de la familia Cenas Rivera. En estos momentos vemos el velatorio de Roberto Carlos Cenas Rivera, 30 años, prometedor odontólogo. Muere en unas circunstancias controversiales para la familia. Estamos en compañía de su padre, don Roberto, de su hermana Cati. Primero, para expresarles nuestras condolencias. Me han sentido pésame para ambos, que nos hemos perdido a los familiares cercanos. Sabemos cómo se sienten. Y gracias por permitirnos entrar a su hogar, Cati. ¿Cuál fue la última vez que te comunicaste con Roberto? Me llamó un día, martes a las seis de la noche, preguntándome por mamá, papá, diciéndome que no se preocupe de que él estaba bien y que iba a venir el día siguiente, que le avisaron a mi mamá. Y le dije, ya, me dijo, nos vemos mañana en la casa. Ese fue el día que me llamaba. Hasta el día de ayer que me llamaron al mediodía diciéndome que hubiera un accidente. ¿Cómo fue esta última comunicación con tu hermano? Él te dijo que estaba bien, que iba a divertirse con unos amigos. No, solamente me llamó, me dijo que estaba bien. Pero no me dijo que se iba a ir con ningunos amigos, nada. No sabíamos eso. Solamente él se iba a quedar en su consultorio porque había tenido una paciente. Nada más. Me dijo que iba a llegar a la mañana a la casa y que le avise a mi mamá, papá. Nada más. ¿Conocías a alguno de los chicos con los que te estaba divirtiendo tu hermano? ¿No has escuchado alguno de los nombres? ¿Quizá eran vecinos, amigos cercanos? Sí, conozco a dos de ellos. Dos chicos. Un chico, Lucho, y el otro yaí. Una chica, Milagros. El otro hombre, el otro joven y el otro mujer. No las conozco. Bien, Katy. Don Roberto, ¿usted se le hace difícil entender qué es lo que pasó al interior de la vivienda? Hemos visto que una mampara de vidrio se rompió y que esto le habría producido cortes mortales a su hijo. Mire, para empezar, este... No puedo creer la muerte. O que no se iba a decir de esa manera, no. No ha sucedido. Ahí ha tenido que haber otra persona más que lo ha empujado o ha habido alguna discusión o de repente tal vez con algún a lo cortante que le hayan cortado el cuello porque una mampara de un vidrio templado como es. No, es para que ocasiones el corte que lleva, lleva un corte por debajo del oído, hacia abajo al cuello. Eso no puede suceder. No ha podido suceder. Yo no estoy conforme con eso, con esas declaraciones que han dado. No, yo no estoy conforme. Yo pido a las autoridades de Puente Piedra del Enincre, por favor, que lleguen a más hondo, a más profundo su investigación para saber la verdad quién ha sido. Porque esos chicos han sido sus amigos, pero hay dos que no han sido. De repente, el problema ha sido por ahí, como han estado ellos tomando, con licor, de repente ya, problema, y por eso, hay dos chicos, hay versiones que dos, de dos chicos que se contraen y una chica que no quiere declarar, de repente no quiere comprometer a los muchachos. Y por favor, yo pido la investigación de la Enincre de Puente Piedra para que lleguen a un aclaramiento y se llegue a ver el culpable quién ha sido. Sabemos que es un momento difícil, don Roberto. Usted pudo hablar ayer, quizá, con los efectivos policiales a cargo de la investigación que le adelantaron los mismos. No, no, no quería andarme. Yo fui allá, pero no querían darme ninguna información, todavía están en investigaciones. Pero sí, abajo en la puerta ya estaba el papá del chico Lucho, que es un millonario, el otro que es un policía, un comandante, ya estaban con sus abogados. Y tú sabes que con dinero todo se compra y puede quedar ahí nomás la investigación de mi hijo. Y eso es lo que pido que lleguen, si es por medio de este canal, que lleguen a ayudarme en la investigación de mi hijo. Una irreparable pérdida, una tragedia, la verdad, la que ha sucedido con este joven odontólogo Augusto, Katy también quería añadir algo más. Solamente pido que por favor, la persona que haya sido responsable, que vea, para que mi hermano pueda ser tranquilo y nosotros también. Y por favor, solamente pido esto, nada más. Muy bien, Katy. Augusto, lamentable esta información y vamos a estar bastante atentos respecto a las investigaciones finales de la policía. Desde acá, emplazamos a nuestros amigos de la ERIQ, siempre hemos tenido buenas relaciones con ellos, la ERIQ de Puente Piedra, para que informe finalmente qué sucedió realmente y exactamente en esta vivienda en Santa Rosa. Sí, sí, don Roberto. Hay otra cosa más también, si ellos dicen que son sus amigos, cuando él ha sucedido el caso y se ha cortado, ¿por qué no han llamado a la policía, a los bomberos? ¿Por qué han tenido que subirlo en el carro? ¿Con qué fines? Ahí también hay otra cosa, ¿con qué version, con qué fines lo han subido? ¿Por qué ellos tenían que llamar e informar a todos que son sus amigos? Así es, que había pasado un accidente. Claro, que había sucedido esas cosas. Muy bien, Roberto. Entonces, desde acá nos comprometemos públicamente a dar con las investigaciones finales y volver a emplazar a los efectivos de la ERIQ de Puente Piedra, para que en el más breve plazo podamos saber exactamente qué sucedió con Roberto Beto, como lo conocían sus familiares. Adelante, estudios. Renzo Marini, entonces, con esta historia que viene siguiendo desde ayer. La trágica muerte de un odontólogo en circunstancias a un...